Buenas, está el psicólogo, está el psicólogo. Buenas caballero, disculpe, ¿cómo dijo? ¿Está el qué? El psicólogo, el psicólogo. Caballero, le explico. Se dice psicólogo. En este caso la P es muda, no vale de nada. La P, en estos casos, la P no existe. ¿Cómo es su nombre, disculpe? Bueno, doctor, mi nombre es Edro. Vengo por el obralema del hito que no se me hará. Ya no sé qué hacer, doctor. ¿Y ahora usted me sale con la P? Ay, don Pedro, un D de máximo es ya la otra P, otra cosa. Bueno, doctor, ¿qué hacemos con mi N? ¿4 saludo? ¿4 saludo? ¿4 saludo? Chocos.